Joaquín Furriel está a full con señores papis, está a full con las grabaciones. Sí, es uno de los protagonistas, la nueva apuesta en la ficción que llegará en el 2014. Será Joaquín Furriel y hablamos con él y nos contaba por supuesto todo. Bueno, estuve con algunos otros papis, todos por separado. ¿Cómo se viene eso? Ya está en tiempo grabado bastante. Sí, hace un mes y medio, dos meses y está buenísimo. Digo, si el espectador le llega a lo que nos pasa a nosotros cuando grabamos, va a ser una fiesta. Porque nos pasa que por momentos decimos como, no nos pueden estar pagando por hacer esto. Porque los cuatro no podemos pasar, nos rimos todo el tiempo, nos jodemos entre los cuatro. Y es muy, bueno, por lo menos a mí me parece muy interesante ver estos cuatro padres que son tan diferentes, cómo aprenden de la paternidad o cómo son padres, ¿no? Bueno, y ahí también, ¿qué tipo de papis sos? Ahí me toca, son cuatro, está el casado, el separado, el viudo y está, o sea, Luciano Castro es el que está, el que se separado. Luciano Cáceres es el viudo. Peto Menagen es el que está casado. Y mi personaje es el que no tuvo hijos, no quiso formar una familia, vive jodiendo, la pasa barba, es exitoso en su laburo, un egocéntrico total, un don Juan, que de un día para el otro le cae a un chico de cinco años, de una historia que tuvo un tiroteo hace cinco años. Te dejo el pibe, vengo mañana, desaparece y este de un día para el otro tiene que ver, ¿y qué se hace con un chico? Comprenderás al padre. De eso se trata. Las chicas que acompañarán el reparto son Laura Novoa, Gloria Carraba, Vanessa González y Claudio Albertario. Y muy bien para las chicas, todos en cuero. ¡Oh, sí! Bien ahí. En cuero, en piel querés decir. ¡Al fin! ¿Sabés cómo está?